Regresamos con ustedes, con el voto unánime de delegados, el Partido Revolucionario Institucional en Tula ratificó la candidatura para la renovación del ayuntamiento en favor de Gadot Tapia Benítez este 16 de marzo. Tras iniciar la convención, el órgano auxiliar municipal dependiente del Comité de Procesos Internos del PRI estatal otorgó a Gadot Tapia su constancia que lo acredita como su abanderado. Ante más de 600 militantes del Revolucionario Institucional de Tula, Gadot Tapia, dijo que esta convención de delegados forma parte del proceso interno que lleva a cabo nuestro Instituto Político, de acuerdo con nuestros estatutos. Esta convención, como todos ustedes saben, forma parte del proceso interno que lleva a cabo nuestro Instituto Político, de acuerdo a nuestros estatutos, en cumplimiento a la convocatoria expedida para el efecto y conforme a lo que establecen las leyes vigentes aplicadas. Comparto con cada una y con cada uno de ustedes la convicción de observar muy estrictamente todos los ordenamientos en los que se marca este proceso. Tras reconocer el liderazgo de Octavio Magaña Soto, presidente del Comité Municipal, y de Yasmín Plasencia, secretaria general, dijo asumir la postulación con madurez y compromiso por hacer realidad las aspiraciones de la ciudadanía. La confianza de ser un ciudadano comprometido, que ha trabajado y trabaja todos los días, con honradez, con entrega, con responsabilidad, para hacer realidad las justas aspiraciones, sí de la militancia, pero más aún, hacer las aspiraciones de nuestra población y de la propia ciudadanía a la cual nos queremos representar. Dijo que en su momento pondremos a consideración de los habitantes de Tula un proyecto incluyente de largo aliento. En su momento pondremos a consideración de los habitantes de Tula un proyecto incluyente de largo aliento, que recupere las mejores cualidades y sobre todo la calidad de los tulenses. Nos proyecte juntos, siempre unidos, al siguiente nivel de desarrollo. En este acto partidista, Gadot Tapia Benítez aseguró que cuenta con una amplia y sólida trayectoria dentro de las filas del revolucionario institucional, como brigadista presidente de comité seccional, el Frente Juvenil Revolucionario, la presidencia del Comité Municipal del Tricolor, regidor en el ayuntamiento y más recientemente como diputado en la legislatura local del Congreso del Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!